Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar enseñando un truco para Android que de verdad descubrí hace muy poquito gracias a un hashtag a mi informante. De verdad, gracias porque ustedes siempre me dan los mejores trucos a través de Instagram. De verdad, muchas gracias a Cata Serrano de Tiempo de Series by Cats. De verdad que estoy súper agradecida por haberme compartido este truco. Estoy demasiado, demasiado feliz de compartirles este truco para todas las personas que no podían sacar el gotero para elegir cualquier color que estuviera en la foto de stories, para ponérselo a la letra o a lo que quisiera que hubieran escrito. De verdad que el gotero solamente se desplazaba para mostrar el arco iris y poder elegir cualquier color, pero no los dejaba salir para mostrar como cualquier color de la foto y el día de hoy les tengo la solución a eso, les tengo el truco de cómo se hace, así que espero que les guste mucho este video. Listo amigos, y el truco es el siguiente. Una vez ya estamos en stories y hemos puesto la foto que queremos, ya sea que hemos compartido un post a nuestra historia, un video o lo que sea, lo único que tenemos que hacer es por supuesto irnos a la parte de escribir y allí vamos a poner el texto que queremos, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente elegir el color. Y para que aparezca este truco, como pueden ver aquí, si ustedes le dan a cualquier color, pues simplemente se va a pintar del color que ustedes elijan. Si ustedes tocan y dejan sostenido, pues ya saben que pueden elegir cualquier color, pero el problema es que esto no es como en iPhone, que nos deja salirnos y elegir cualquier parte de la foto. No, o sea, cualquier color de la foto, simplemente nos deja desplazarnos sobre este arco iris que estamos acá, pero digamos que nosotros queremos elegir un color de los que está en la foto para hacer que quede mejor, para hacer que combine, entonces el truco es este. Simplemente nos vamos a donde están los colores y tocamos el gotero. Y ¡charán! Nada más con tocar el gotero podemos moverlo y poner exactamente el tono que queramos. Digamos que yo quiero este rosa, simplemente lo elijo y lo subo y lo pongo. Voy a probarlo con este otro rosa que está un poco más encendido y ahí podemos ver cómo el color de esa letra, esa tipografía va variando dependiendo de dónde ubiquemos nuestro, nuestro gotero. Amigos, ¿cómo vieron el video? De verdad que yo no sabía. Me da muchísima, muchísima alegría que con esta información veníamos a poder ayudar a muchos de ustedes que tienen Android y que sé que estaban batallando porque no podían elegir el color que querían. Ya saben que tomar un color de la foto es esencial para que la armonía de la story quede mejor, para que se vea súper bonito y para que todo combine entre sí. Así que espero que este truco les haya gustado muchísimo y les haya funcionado. Espero que se suscriban a este canal donde siempre tenemos los mejores trucos para stories, para diferentes redes sociales. No te olvides de compartir este video si también tienes un amigo que no tiene idea de este truco y que también le vas a salvar la vida con la información. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. Chao.